¡Suscríbete al canal! Yo solo quiero hacer unas cuantas y para ello me va a valer, yo la adapto y se acabó, la utilizamos tal cual y punto, le podemos dar una forma cuadradita y nos da el labio, no preocuparos porque sean redondas, como os digo yo no la he encontrado cuadrada de momento, así que lo que hacemos es darle nuestra formita cuadrada lo más que podamos, pero incluso estoy poniéndola por la mitad y le cortamos los trozos así un poco para hacerla lo más cuadrada posible y se acabó, incluso esto lo podíamos guiar también en nuestra palmera y no pasaría nada pero bueno, vamos a quitarle el exceso esto lo dejamos en un ladito despego el resto de la masa y ahora, como os digo, lo más cuadrada que podáis, ¿vale? pero tampoco tienen que ser perfectos ahí quedó ahí quedó y bueno, pues ya tenemos una masa de hojaldre cuadrada estos trocitos los voy a poner aquí porque me voy a hacer unos croissant ¿vale? de tirar nada lo aprovechamos todos, que además los productos sin gluten tienen tendencia a ser bastante caros ¿qué hacemos ahora? pues como nos hemos dado cuenta que el otro lado pega más siempre que está pegadito aquí está más húmedo ¿vale? así que, si os atrevéis, porque las masas sin gluten son bastante delicaditas entonces, como este lado pega un poquito, ¿qué vamos a hacer? pues mirad aquí tengo un bol pequeñito y vamos a poner un poco de azúcar a ojo, ¿vale? que esto después nos vale si hacemos cualquier otro tipo de dulce y demás esto lo guardamos en un tarrito y le ponemos un poquito de canela generosa si os gusta la canela, ¿qué nos gusta la canela? solo azúcar ¿vale? y veréis que fácil es y lo rica que nos sale bueno, pues ahora una vez que lo tenemos movido, azúcar y canela simplemente lo que vamos a hacer es ponerle una buena cantidad ya os digo, que no os gusta la canela, no le pongáis simplemente azúcar nos dio una cantidad generosa y ahora, ¿qué hacemos? pues más o menos una parte un poquito menos y ahora nos la llevamos al medio y esta ahí y ahora, así, lo enrollamos de un lado y del otro hasta que coincidamos y nos queda así ¿lo habéis visto como lo he hecho? pues hemos enrollado de este lado y de este lado hasta que se encuentran una vez que se encuentran cerramos aplastamos un poquito, pero solo un poquito, ¿vale? así con los deditos para que se queden medianamente juntitos y entonces nos queda así lo ponemos lo más centradito así posible para que este lado parte medianamente igual pero como os digo, siempre son dulces caseros y lo casero queda espectacularmente bien porque no son todos iguales y ya está y ahora más o menos, para que tengáis una idea lo que mide nuestro dedito por eso que le ponemos lo que mide nuestro dedito por la medida de nuestro dedito o ya vamos cogiendo otro y más o menos así no tiene que ser perfecto la imperfección es lo que nos hace diferentes y tan maravillosos y estupendos si fuéramos todos iguales que aburría, ¿no? bueno, pues seguimos aquí así hasta el final cuantas palmeritas nos van a salir riquísimas y estupendas y además en un ratito, ¿eh? nada de llevarnos un montón de tiempo en la cocina que nos viene alguien una visita por la mitad y listo mirad que bonitas nos van a quedar y ahora ¿qué hacemos? bueno, pues seguidamente traemos nuestra bandeja de horno y ponemos nuestras palmeritas bien separaditas para que no se nos peguen una con otra porque esto va a inflar ¿vale? yo por ejemplo voy a poner cuatro separaditas aquí otras cuatro y aquí abajo pues ya las que me quedan que me ha salido una más así que más o menos las ponemos lo más separaditas las podemos dejar incluso un poquito de espacio y aprovechar así los huevos ahí va veis que bueno este papel de horno me lo guardo para mezclar sangre esto es un papel de horno todavía sin estrenar y además de la masa o sea que que lo podemos aprovechar ¿vale? si no generamos tanto residuo ahí va ¿veis como nos ha quedado? procuremos que estén bastante separaditos porque ahora esto va a hacer ¡pum! y tenemos que dejarle espacio para que no se nos peguen entonces como veis las dejo así ahora tenemos que tener nuestro horno previamente calentado yo lo he puesto a 180 grados fuego arriba y abajo y en cuanto se me apague la luz lo voy a meter y voy a estar pendiente como digo siempre porque tenemos que estar justo frente al horno porque esto es una cosa que va a tardar entre unos 12 a 20 minutos dependiendo de vuestro horno cuando las veáis que empiezan a dorarse las sacamos inmediatamente y las dejamos enfriar ¿vale? no podemos dejarla hasta que se queden tostadas y demás simplemente cuando ya empiecen a dorar las sacamos porque después le vamos a echar una cobertura así que no nos hace falta que estén especialmente doradas con que nos queden hechas es suficiente así que nada luego a la vuelta os cuento cuánto tiempo he empleado yo en hacerlas pero como os digo depende de vuestro horno ¿vale? y de lo gorditas que sean y lo grandes que sean que os hayan salido vuestras palmeritas entonces lo suyo es no moverse de frente al horno es igual que cuando hacemos galletas cuando hacemos galletas no nos podemos ir a hacer otra cosa tenemos que estar enfrente y cuando veamos que empiecen a dorar las sacamos pues esto es lo mismo ¿vale? así que nada me dais unos minutos y os traigo estas palmeritas ya hechas aquí tenemos nuestras palmeritas y ahora le vamos a echar su crema de huevo correspondiente nos han salido mini palmeritas porque hemos enrollado una porción de masa muy pequeña la pasta sin gluten no crece tanto como la que lleva gluten entonces nos han salido muy pequeñitas pero bueno un bocadito es como unas galletitas y para la próxima pues si queréis os hago otro vídeo donde no salgan más grandecitas en este caso es como un aperitivo como unas galletitas ¿vale? son mini palmeritas de huevo voy a echar una porción generosa de nuestra crema de yema que también podemos utilizar en bizcochos ya que está deliciosa y bueno ya las tenemos todas y como veis esto es un auténtico espectáculo nuestras palmeritas con crema de huevo y por detrás están caramelizadas ya que el caramelo se nos ha salido al hacerse el azúcar y la canela que llevan dentro o sea el azúcar se ha caramelizado y nos ha hecho una base de caramelo por detrás por arriba nuestra crema de huevo y nuestro hojaltre están deliciosos yo os invito a que lo hagáis una bandejita como veis un bocadito están súper buenas se hacen en un ratito y con esto pues para tomar un cafelito o así nos quedan deliciosas además sin gluten que es como a nosotros nos interesa y como veis pues facilito de preparar no tiene mucho mucho lío otro día os voy a enseñar cómo hacerlas pero en un tamaño mayor así que nada yo me quedo aquí a disfrutar de estas palmeritas con mi cafelito recién hecho y nada nos vemos en la próxima receta si os ha gustado esta receta darle a like compartidla con familiares y amigos y en el caso de que nos hayáis suscrito pues suscribiros y activar la campanita para no perderos las próximas recetas de cocina de Cristi sin gluten y yo me quedo con mis palmeritas hasta la próxima así que un besazo y adiós adiós hasta luego un besazo un besazo